Música Que todas las personas que necesiten, como este caso de esta campaña, estén presentes. Porque gracias a Dios me han permitido que voy a obtener lo que necesitaba muchos años. Música Que venga todo el pueblo de Pachacute, porque la atención, vuelvo a repetir, es muy buena y gratuita ante todo. Música Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Música